Pasadena profesorio para toda la gente que está aquí trabajando, muchas gracias. Luego bajaré a disfrutar de cada uno de los ingredientes y de los patos que hay aquí. Que tenéis el privilegio de acceder a ellos, ¿no? Esa es la cosa. Miras hacia un lado, siempre rezarado, no tengo tiempo de esperarte. Tienes tanto que decir que yo cansado de oír. Ya ahí te encontré en el de otoño un soñador entre los locos. Te dices mejor que en diciembre ya volveré el año que viene. ¡Aplausos! Un paso detrás del otro encuentras el sitio hermoso me he olvidado tus instantes sentar al vacío parece tu estilo las olas del mar te muestran el ronco en el que está en el de otoño que en diciembre te muestran un ronco Te dices mejor, te veo en diciembre, el año que viene, y ahí te encontré, el año que viene, el año que viene, y ahí te encontré, el año que viene, y ahí te encontré, el año que viene, y ahí te dices mejor, te dices mejor, te veo en diciembre, ya volveré, el año que viene. Un abrazo, un abrazo.